Ya voy llegando el peaje, aquí estoy pasando el peaje, vamos para Rosso, más adelante les comentaré cómo nos va, aquí vamos en camino, esperamos que todo el camino salga bien y que nos vaya bien todo, alguna cosa les comentaré cómo nos va. Estoy en mi grupo, estoy en el peaje de Cali, Cali-Palmira, en este año, no sé qué iban a esperar en la Dolores, al resto del grupo, pero pues yo no me iba a quedar en un solo vallado oscuro, entonces solo me adelanté un poquito, un poquito bastante y me adelanté, y para estar en una parte más iluminada, poder esperarlos más tranquilamente. Aquí voy, espero contarles cómo me va más adelante, ¿viste? Aquí ya van llegando los muchachos, estamos esperando el resto del grupo, ahí van llegando poco a poco, los pelados, camino a Rosso, entonces ese es el objetivo, a lograr. Aquí ya van llegando, van llegando cada vez más ciclistas del grupo, estoy esperando a que lleguen los demás, vamos a ver, vamos a ver cómo va, si es que me les pego o no llego. Vamos, vamos a ver, vamos a cumplir el reto, vamos a cumplir el reto, ya vamos en camino a Rosso, vamos a un buen ritmo. Se van bastante rápido, la verdad. Atrás se quedó, porque hay una parte medio oscura, acá hay cinco derechos, y nada por ahí en el que hay que voltear, ahí vamos, el paisaje. Pero ahí vamos, hombre, bastante plano, gracias a Dios, muy poca subida, y las ruedas que han habido han sido relativamente suaves. Aquí vamos, poco a poco. Aquí son ustedes, algunas cosas, les comento más adelante, cómo nos va. No aguanto irse por todo el camino grabando, pero la verdad es que es difícil, ya que está, como lo ven, está bastante oscuro. Y bueno, somos de mi grupo, a un ritmo, es normal, se puede decir. Normalmente pueden andar más rápido, pero se me están esperando. Aquí son, aquí vamos, camino a Rosso, la ciudad, la vida es sumación, espero. Bueno, vamos a cumplir el reto, de llegar a Rosso, y seguir nuestro camino, vamos a ver cómo nos va. Acabo de pasar el aeropuerto, se va para el aeropuerto, aquí vamos en una subida, justamente ya en Rosso, pero aquí vamos, poco a poco. Como la ven, va durita la subida. Ahí vamos, ahí vamos, pueden ver el paisaje. Ahí vamos. Llegamos en la bajada, otra vez. Aquí vamos a hacer la segunda parada, aquí en el gran parador de Rosso, aquí van los primeros ciclistas. Los trabajos faltan, creo que más de la mitad. Ahí vamos. Ahí venimos. Una vía muy limpia, la verdad. Muy bien señalizada. Muy buena, muy buena vía, realmente. Como ya les he dicho, aquí estamos, en la segunda parada. Por ahí vienen unos, unos compañeros ciclistas. Vamos a ver cuántos faltan para poder completar todo el grupo, porque íbamos bastantes, íbamos más de 30. Era un grupo grande. Ahí Holman, vea. En tu, de los e-Raptor. Y él corre, ese manco, en la cosa. Vamos a ver cómo nos va. Ahí van llegando, ahí van llegando. Poco a poco van llegando los ciclistas. Vamos en camino a Rosso. Estamos esperando a... Para poder seguir nuestro camino. Esperar el resto de los ciclistas. Aquí vamos siguiendo el camino hacia Rosso. Nos faltan unos 8 kilómetros para llegar. Espero estar al nivel, pues. La verdad que no ha sido tan difícil. Ahí es más plano. Unas dos o tres subiditas suaves. Aquí vamos. ¿Vale? El camino está muy limpio, gracias a Dios. No me hemos pintado creo que ninguno. Vamos en camino. Espero comentarles alguna irregularidad. O cómo nos va. Para llegar a todos los ciclistas. Podemos devolver el camino. Aquí vamos. En camino a Rosso. Falta particularmente poco. Acá se pasaron por ahí unas 30 niñas. Ruf, vamos rapidísimo. Pero qué es el camino. El camino es muy bonita vía, como lo pueden ver. Muy bien señalizada. Muy bien terminada. No se ve nada. ¿Y una otra gira lámpara? Que será en la penumbra total. Ahí vamos. Vamos en camino. Espero llegar pronto. Está aproximadamente 6 kilómetros. ¿Listo? Hasta la gente les contaré más. Cómo lo va. Ya se van a estrechar la vía. Vamos en camino a Rosso. Mucho juego vehicular. Y a caer en asombro. A caer en asombro raro. Vamos a ver. 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 A caer en asombro ahorita. La verdad cuesta pedalear bastante. Ahí vamos. Poco a poco. Vamos a un vino muy suave. Esperando los que van más lento. Ya voy yo en los de adelante. Vamos poco a poco llegando a nuestro destino. Vamos en camino a Rosso. Como les decía antes. Nos falta por ahí unos 5 kilómetros. Es muy bacana la vía. Pero deben de traer muy buenas luces. No se ve absolutamente nada. ¿Listo? Muy mala visibilidad. No tiene nada, nada de señal, de luz esta vía. Es alguna falla. Para que ojalá si escuchan los, los del gobierno arreglen este pedazo. Es muy oscura para los ciclistas. Si no tuviéramos luces. Si no tuviéramos luces de toda clase. No nos verían. Como lo ven pasan motos a todo, a toda velocidad. Carros, tratomulas. De verdad las mulas paraban muy rápido. Casi como bajar a uno. Creo que estoy lejos del pedazo donde ellos pasaron. Pero estaba bien complicadito. Bien complicadito andar. Como lo ven, demasiado. Es una vía super oscura. De verdad no se como los carros lo ven a uno. Muy peligrosa en ese sentido. Nosotros vamos aquí en el tenderón. O sea, al lado de la vía. Pero es super oscura. Llevo luces en las llantas. Luces en la cabeza. Pero de todos modos. No se ve ni siquiera la raya ya del piso. De la separación se ve muy poco la raya. Aquí porque lo tengo con clase de celular. Pero se ve super, super oscuro. ¿Listo? Entonces si van a venir por este lado. Traigan una super lámpara. Porque es bien oscuro. Para poder ver. Es bien oscuro. ¿Listo? Aquí vamos en camino. Espero que esto se acabe rápido. Para poder llegar a donde haya más luz. Y después. Llegarle a Dios para devolverlo. Esto quedando mal de lámpara. Ya se me agotó la batería de la lámpara. Voy a reservar. Apenas llegué a Rosso. Paro. Como los dientes. Es super oscura. Voy a... Ya voy más de batería. En la lámpara. Ya no tengo nada de linterna. Voy a guardar la luz del celular para devolverme. Y rogarle a Dios de que no nos pase nada. ¿Listo? Vamos en camino. Gracias a Dios. Vienen mis compañeros más atrasito. Yo voy de tercero. Ahí está. Se estaban volviendo un poco de ciclistas. Pero es bien, bien, bien oscura la calle. Hola, ¿ven? Gracias a Dios traje lámpara. Se la cargué muy poco. Pero ahí vamos. Poco, poco, poco llegando. Espero que se termine pronto esta... Esta vía vamos a poder llegar rápido. Acabamos de llegar a Rosso. No sé por dónde vamos a entrar. Ah, creo que hacia allá. ¿Cierto? ¿Hacia allá entramos? Para allá entramos ahorita. Por allá dice Rosso. Aquí vamos por la vía. ¿Listo? Estamos bien. Estaban dos de los primeros que llegaban a Rosso. Yo fui el tercero. O sea que estoy en el podio. ¡Dentro al podio! El de tercero, pero bueno, llegué. Los demás ni se ven. Está súper oscuro, súper oscuro esa vía. Ahí vamos. Creo que apenas llegué, pues llegamos a la plaza del pueblo. Me despediré y pues terminaré el video para guardar batería para devolverme. Porque necesitamos la linterna, ¿listo? Entonces, ahí vamos, ¿listo? Entonces, les contaré cómo llegamos ahí a la plaza. Y me despediré. ¿Listo? Nos vemos muchachos. Deséenme suerte. Muchachos no se ven por ningún lado. Habemos solamente tres ciclistas de los que veníamos, de los maniáticos. Ahí dice el restaurante Quiozco de Rosso. Creo que vamos a bajar hacia allá. Vamos a ver cómo nos va. Aquí vamos. Mi bicicleta me trajo. La verdad. Espero que me lleve hasta la casa. También. Ya va a estar tarde. Vamos a ver cómo nos va. Acabamos de parar en Rosso. Aquí ya están todos los ciclistas. La mayoría, pues. Todavía falta, creo que unos cuantos. Aquí vamos. Vamos. Ya en el camino. Creo que los que faltan son pocos. Apenas llegué al parque. Ya pararemos el video. Y seguiremos para poder ahorrar batería. Porque no es muy mal de batería para alumbra en el camino. Porque, como les digo, es demasiado sufrir el camino. Este es el penúltimo video que hago. De aquí desde Roto. Ya han llegado todos los ciclistas. Estamos esperando que coman algo. Para poder ir a la plaza del pueblo. Al parque. Y seguir nuestro camino ya de vuelta. Como les digo, pues. Voy a ahorrar batería para poder me las ver. Porque es muy oscura la vida. Y no tengo ya el internet. Entonces aquí vamos. Ya los despediré a ellos. Después a que se despidan y saluden a la gente. A la gente de YouTube. Y podamos seguir nuestro camino. Ya vamos para el parque. Vamos en camino al parque. Yo voy adelante. Estoy mirando a ver cómo va el camino. Porque no lo conozco muy bien. Vamos a una plaza. Dicen ellos. Y a tomarme la foto de despedida. Y ya devolvernos. Listo. Entonces. Como les decía antes. Tengo que guardar batería. Ando muy mal de batería. Y la parte está muy oscura. Entonces aquí ya me despido. Gracias por ver nuestros videos. Y la verdad es que con mucho esfuerzo. Llegar a estas partes. Están muy lejos de mi casa. No soy un pro pues para andar en bicicleta. No es muy buena bicicleta que llegamos. Pero ahí vamos. Con mucho esfuerzo. Con mucha dedicación. Pero ahí vamos. Miren los demás chiquillos detrás mío. Vamos. Llegando a nuestro puesto. Ya que nos marcamos. Ahí vamos. Vamos. y 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 a terminar el video ya están llegando los ciclistas del grupo aquí vamos estamos llegando todos listo aquí termina el video muchachos con la banda de mis amigos americanos listo ahí vamos terminando el video me despido con lo más bonito y venoso de americano listo ahí es muy bueno no 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 no